Te recuerdo así, dejándote a mirar, imborrable, inaccesible, irreal, irreal. Ría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro, sin lo mar. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera, y ya no puedo más, mi amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Se ve que no te voy, se ve que no me vas, pues tengo todo menos tu mirada. Y sin tus ojos, mis ojos, ya no de nada tengo. Tengo todo exento en ti, y el sabor de tu piel. bella como el sol de ti, que absurdo el día en que soñé, que eras para mí. Yo, la misma siempre, tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer. 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 Gracias.